¿Cómo estás Gonzalo? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Muchas gracias. Y también nos acompaña Romina Brúculo de la Junta Electoral. Bueno, para hablar un poco de esto, de lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo se viene? Sabemos que las elecciones son en octubre, ya tenemos fecha, pero hay un montón de pasos que atender antes dentro del calendario electoral. Romina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, un poco de... vamos a empezar a poner claridad al proceso electoral, ¿no? Decíamos lo de los graduados, quizás es un poco particular, ¿no? Son un estamento que se gradúa y la intención es que sigan teniendo este contacto con la universidad, pero bueno, hay algo que atender puntualmente con este estamento, ¿no? Así es. El estamento de graduados tiene una participación que es voluntaria, por lo tanto necesitamos de difusión activa, de que el mensaje llegue a todas y a todos los graduados para que puedan empadronarse. Es un proceso que en cada elección, bueno, se habilita el empadronamiento y bueno, están los días que ya lo va a comentar seguramente Gonzalo, para que puedan acceder a ese empadronamiento. Siempre desde cero, ¿no? Tienen que volver a hacerlo, aunque ya lo hayan realizado en otras elecciones pasadas. Y eso es muy importante. Y también comentar en qué fechas y en qué modalidad van a poder hacerlo y que sea habilitado también vía correo electrónico con un formulario que, bueno, si querés comentarlo vos, Gonzalo, para que estén atentos. Bueno, sí, digamos, de acuerdo a lo que dice la Presidenta de la Junta, si estamos en un proceso electoral vigente, constituida la Junta, bueno, requiere, por supuesto, a la subsecretaría a los fines de que formalice, digamos, este proceso que, como bien lo decía Romina, es un, digamos, un empadronamiento voluntario, es decir, el graduado, digamos, tiene que inscribirse, empadronarse desde cero. Este registro y este proceso está contemplado en la reglamentación, en el reglamento electoral, en el artículo 17, que, bueno, lo lleva adelante la subsecretaría de graduados. No obstante ello, se ha acordado con la Junta Electoral y, bueno, se han fijado ciertos criterios a los fines de que este proceso sea transparente, sea sencillo, sea ágil y, a su vez, también tenga la mayor flexibilidad para lograr la amplitud, digamos, que todos los graduados puedan empadronarse. En consecuencia, nosotros hemos elaborado un formulario, ¿sí?, que ya está, bueno, ya salieron los actos administrativos, está pronto a entrar en vigencia a partir de hoy, a las 12 horas, ya va a estar habilitado. Bien. Y, bueno, nosotros tenemos muchas expectativas con respecto a eso. ¿Qué se pide en ese empadronamiento, Gonzalo? Muy bien, en ese empadronamiento tiene una estructura que está dividida en dos partes, ¿sí?, la primera está referida a lo que son los datos personales del graduado y la segunda parte, que es la más importante, está referida a los datos académicos. En cuanto a los datos académicos, se pide que se complete, digamos, con los datos de su titulación, ¿sí?, que sean coincidentes esos datos con los que figuran en su título, entendiendo que va a haber casos excepcionales, ya vamos a entrar en análisis con respecto a esos temas, pero, bueno, se requiere que sea el mismo, cargar el mismo dato que figura en el título y, por otro lado, se necesita subir un archivo, ¿sí?, subir los archivos que allí se requieren. Por un lado es la foto anverso y reverso del DNI y, por otro lado, la foto del título anverso y reverso también. Si bien este último requisito no es obligatorio, lo es a los fines de que nosotros podamos cotejar más rápido, digamos, que es un graduado de la universidad, nada más que eso. Y, una vez finalizado y enviado correctamente el formulario, el sistema automáticamente reenvía un correo electrónico de confirmación o de finalización del trámite y eso va a servir como suficiente comprobante o constancia suficiente de que el graduado ha realizado el trámite y, posterior a ello, bueno, vendrá el procedimiento que sigue después, que ya lo resuelve la Junta Electoral a través de la publicación del padrón provisorio. Bien. Romina, preguntar, bueno, en el caso de los graduados decíamos es un estamento particular, ¿no? ¿Cuál es la situación de los otros estamentos para tener en cuenta en el caso de los padrones, no? Estamos hablando de estudiantes, docentes y no docentes. Bueno, en el caso de esos tres estamentos restantes, al tener dependencia de la universidad, toda esta información documental la registran las distintas áreas de competencia. En el caso de docentes, nosotros hemos solicitado la elaboración del padrón provisorio por parte de la Secretaría Financiera, Administrativa Financiera, de la cual depende Recursos Humanos, que tienen los detalles de los docentes. Y por el lado de estudiantes, del estamento estudiantil, la información fue requerida a Secretaría Académica para que ellos nos envíen esta información. En el caso de no docentes, la Secretaría no docente. Estas son las áreas sí que nos van a remitir o que están encargadas de hacerlo a la Junta Electoral, ya sea tanto de manera digital, toda esta información, como de manera física. Y nosotros, cual cierre de estas presentaciones, que es el 20 de este mes, bueno, nosotros contamos con una semana para hacer la publicación de los padrones provisorios, ¿sí? Bien. A partir de allí, ya cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria deberá, lógicamente, ver si están al padrón, si sus datos están bien cargados, como corresponde, y si no realizar el reclamo, como en cualquier elección. Exactamente. Y para eso también agradecer este espacio para poder difundir donde estamos trabajando. La Junta Electoral se encuentra físicamente trabajando en la antesala de los cines, que, bueno, la mayoría conocemos. Y también contamos con un correo electrónico para cualquier información, requerimiento, inquietud, que es juntaelectoral2024.edu.ar. Allí podrán dirigirse también de manera, vía correo electrónico. ¿Los padrones provisorios serán publicados física y digitalmente? Así es. Exacto. Es más, ya cuentan en la página de la universidad, pueden acceder a todas las resoluciones que viene emitiendo esta Junta Electoral para ir publicando todos los actos que venimos realizando. Estas son las resoluciones de cada paso que llevamos adelante en el cronograma electoral. Gonzalo, sí. Sí. Quisiera, bueno, seguir transmitiendo la información. Como lo dice Romina, es muy importante este espacio de difusión, por el cual le agradecemos. La apertura, digamos, del formulario del empadronamiento, decía que, digamos, regía a partir de hoy, a partir de las 12 del mediodía, y va a finalizar el 17 de agosto, que es sábado, a las 23.59 se cierra el formulario. En consecuencia, esa es la fecha, los plazos, digamos, que nosotros vamos, que están establecidos para el procedimiento de empadronamiento. Nosotros también tenemos los canales de difusión, sí, que es para los canales de difusión, digamos, a los fines de transmitir esta información, que van a estar publicados, o sea, toda la información, el formulario va a estar publicado en la página oficial de UNLAR, como así también las redes oficiales, tanto Facebook como Instagram, y también la cuenta, digamos, de su Secretaría de Graduado Electoral en Instagram y en Facebook también va a estar publicado el link y el código QR del formulario. Por último, la oficina, la subsecretaría, va a aceptar dudas o consultas, o cualquier información que el graduado o graduada quiera solicitar, va a estar, digamos, la oficina va a estar abierta de 9 a 13 horas y de 17 a 20 horas, de manera presencial y de manera virtual a través de los coches oficiales, que es graduados.edu.ar y graduadospadron.edu.ar. Así que esos son los canales de información. Siempre es importante la participación de los graduados, es un poco quizás más compleja porque requiere esto de empadronarse, lo cual también marca mucha voluntad de ellos de querer participar de la elección. No recuerdo la cantidad de empadronados que hubo en elecciones anteriores, pero siempre el incentivo es a que participen, ¿no? Totalmente. El padrón anterior tuvo una cantidad aproximada de 1.900, si no me equivoco, 1.900 porque lo tenemos presente nosotros en la oficina, y en la anterior creo que fue de 1.000, no sé si llegó a los 1.000. Pero bueno, va aumentando. La tendencia es que aumente, y esa es la expectativa que nosotros tenemos desde el estamento, desde la subsecretaría, por lo tanto es, digamos, un dato que vamos a tener en cuenta a los fines de elaborar las estadísticas correspondientes. Estamos charlando con Romina Brúculo, que es la presidenta de la Junta Electoral, y con Gonzalo Santillán, que es el subsecretario de graduado, porque bueno, se vienen las elecciones en nuestra universidad. Preguntarle a Romina, ¿ya está estresada Romina con toda la actividad de la Junta o todavía está tranquila? No, estamos tranquilos, estamos entusiasmados porque siempre es una celebración cuando estamos justamente a tiempo de pensar en las elecciones, tiempos de una celebración democrática tan importante para nuestra institución, con lo cual por supuesto que lleva una tarea muy activa y muy seria por parte de todos los vocales, un equipo, bueno, de los cuatro estamentos que trabajamos para poder colaborar en este proceso que por supuesto nos honra y nos exige también, así que esperamos que todo se dé en armonía. Estamos hablando con las áreas que también están prestando toda su predisposición, hablamos de la asistencia técnica por parte de informática, estamos la verdad que trabajando arduamente, así que estamos muy agradecidos y por supuesto requiriendo de estos espacios y canales para poder difundir y llegar a toda nuestra comunidad. ¿Cómo, recuérdenos Romina, cómo está conformada la Junta? Bien, la Junta cuenta con cuatro vocales, uno por cada estamento y un suplente por cada vocal. Y a su vez, bueno, la presidencia y el suplente de presidencia. ¿Cuáles son las fechas próximas, no? Que un poco lo decíamos ahí también con el empadronamiento, pero que hay que tener como en cuenta porque decíamos, las elecciones son el 29 de octubre. Ahora bien, hay que cumplir varios requisitos para no solo esto del empadronamiento, sino quienes se van a presentar como candidatos y demás. Bien, hasta el 20 de agosto tenemos el cierre de los envíos de los padrones para que sean publicados durante la semana posterior, que son los padrones provisorios. Para hablar ya de la publicación del padrón provisorio en esos días, luego tenemos que tener en cuenta que el 8 de septiembre es el cierre del periodo de tachas, depuraciones, observaciones, para que todas las personas puedan también verificar que sus datos sean correctos y también que puedan optar por el estamento en el cual van a votar, porque sabemos que también tenemos miembros de la comunidad que revisten distintas categorías o que son parte de distintos estamentos. Entonces pueden optar. O sea, por ejemplo, pueden ser docentes y no docentes. Exacto. Bien. Sí, sí, o estudiantes y graduados de otra carrera, etc. Para optar pueden hacerlo voluntariamente, bueno, llegándose a la junta y haciendo, bueno, voluntariamente también la solicitud de por qué estamento van a votar, por ejemplo, o bien pasado, transcurrido el plazo, lo que se hace, bueno, hay un cruce de información a partir de la cual se establece el cargo, el estamento o va a participar por el estamento con mayor antigüedad, que revista mayor antigüedad. O sea que si no elegís es el que tiene mayor antigüedad. Exacto. Exacto. Sí, bueno, las elecciones ya saben son el 29 de octubre, para eso hay varios pasos previos. Seguramente recién estábamos hablando con el resto de los integrantes de la junta, que también me imagino que van a participar ustedes, de lo que es también la difusión con las distintas listas que estén en campaña, la difusión de sus propuestas, bueno, esto que ya se viene haciendo en las últimas dos elecciones por parte de la coordinación de las carreras de comunicación social y de ciencia política, y bueno, todo el proceso previo, la capacitación también para presidentes de mesa, bueno, la verdad que tenemos un arduo trabajo para llegar a esas fechas, y también contemplando de que si hay segunda vuelta, en tal caso, bueno, sería el 12 de noviembre. El 12 de noviembre. El 12 de noviembre. Además va a ser una elección muy grande, ¿no? Digo, no tan solo para los departamentos, no tan solo para las sedes del interior, sino también las direcciones de carrera, ¿no? Que complejiza mucho más el proceso electoral. Sí, sí, así es. ¿Habrá vedores o eso es algo que se ve más adelante? Se ve más adelante. Y en eso sí es posible que se realice, para garantizar mayor transparencia, pero eso es posible que se trate también desde la junta electoral y podamos realizar alguna resolución al respecto. Romina, aprovechamos, ya que estás acá, para que le contemos un poco cómo es el proceso de elección, ¿no? Porque a veces la gente que no es parte de la comunidad universitaria dice, ¡Uy, eso es complicado, es un mundo, ¿no? Pero en realidad tenemos un funcionamiento y una organización como universidad que permite esto, ¿no? Que toda la comunidad pueda participar. ¿Cuáles son los puntos básicos que hay que tener en cuenta de esta elección? Bueno, tener presente que, como toda elección, digamos, es bastante similar también al proceso de una elección nacional, provincial o municipal. que es importante tener en cuenta todos estos plazos que requieren, bueno, de la atención para no perdernos, sobre todo en el caso, por ejemplo, del estamento de graduados que acá se está difundiendo. Y, bueno, la participación, saber que los distintos cargos a los que se, bueno, van a estar en disputa tienen que ver con cargos unipersonales a cubrir y también los órganos colegiados que son muy importantes para el funcionamiento de nuestra universidad. Por eso sí, hablamos de la posibilidad de listas más largas, listas más cortas, que tendrán oportunidad, bueno, miembros de nuestra comunidad universitaria para presentarnos en los distintos cargos a cubrir. Pero es importante, creo, que la participación, conocer la reglamentación que está disponible en la página de la universidad, conocer nuestro reglamento electoral universitario que corresponde a la ordenanza 194 y conocer el proceso. Muchas veces nosotros solamente nos limitamos a que cada tres años vamos a votar y a elegir a quienes conocemos, saber un poco qué se disputa en nuestro terreno más o ámbito más cercano, como puede ser el decanato, las direcciones de carrera, saber quién puede ser candidato a rector, vicerector, pero además tenemos que comprender que esto es un proceso que tenemos que tratar de ir entendiendo y conociendo de fondo y que tiene que ver con la reglamentación, porque somos miembros activos que en algún momento nos va a tocar también participar colaborando, como por ejemplo en un proceso de la Junta, participando como ciudadanos universitarios y también siendo posibles candidatos elegibles por parte de esta misma comunidad. Gonzalo, preguntarte en el caso de graduados, ¿cómo están trabajando para llegar a esos graduados? O sea, yo me gradué de la universidad y capaz no he tenido contacto con la institución el último tiempo. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a ellos? Bien, nosotros en realidad, por supuesto, nosotros en el estamento tenemos muchos graduados que son otras provincias. Por ahí, bueno, tratamos de difundir en todos los canales y medios posibles de difusión, de publicidad, pero sí nosotros requerimos muchas veces a diferentes áreas que también colaboren en ese sentido, que hoy, bueno, la Secretaría de Prensa está trabajando activamente también en este objetivo, pero sí, la tendencia, digamos que viene como lo venía sosteniendo la tendencia, viene aumentando y es lo que nosotros hoy queremos velar. O sea, queremos velar que aumente más el número de graduados y por eso estamos trabajando. Y después, con respecto a la funcionalidad administrativa que tiene la oficina, nos estamos acomodando. Nosotros a partir de las 12, como lo decía, ya se abre el formulario, por lo tanto, ya tenemos nosotros los criterios, digamos, de corroborar, digamos, datos, de chequear y demás. Internamente estamos bien, estamos trabajando con normalidad y sí, estamos también coordinando también acciones con la Junta Electoral, que bueno, tenemos, bueno, sí estamos tratando de reunirnos para, bueno, para generar esto, ¿no? La transparencia y el ordenamiento, digamos, en la formulación de eso. Quiero comentarte que nosotros en realidad remitimos nómina de graduados que están en condiciones de sufragar, pero después la Junta es quien, digamos, elabora los padrones y son ellos quienes realizan el procedimiento posterior. Más allá de eso, hay casos puntuales y en eso quiero informar porque el caso más puntual o de excepcionalidad que va a haber son los graduados que se han graduado de carreras que históricamente ya no existen, pero que estuvieron en vigencia. Hablamos del caso común que es, por ejemplo, la Licenciatura en Psicología Organizacional, que hoy es, tiene otro nombre, se llama Licenciatura en Gestión y Recursos Humanos, que se inscriban cuando se empadronen, que coloquen la carrera en la cual se titularon, ¿sí? Sí o sí. Ah, bueno, importante eso. Importante, ¿por qué? Porque hoy, como lo decíamos, tenemos una acumulación de elección de director de carrera a elección general, por lo tanto, colocar, digamos, una carrera que no es va a generar un problema en la distribución del padrón por parte de la Junta. Bueno, nosotros hemos tenido esa previsión desde la subsecretaría, hemos sistematizado esa información para que llegue de la forma más clara y que la Junta tenga esa previsión de poder distribuirlo correctamente, digamos, porque en realidad en algunos padrones, en algunas mesas, perdón, va a haber diferentes padrones. Entonces, más o menos informar ese caso de excepcionalidad. Bien, perfecto. Bueno, entonces, Gonzalo, hoy desde, dentro de un ratito, desde las 12, atentos los graduados para empadronarse y hasta el 17. Y hasta el 17, sábado 17, se cierra a las 23.59. Por lo tanto, estamos a una hora de que se abra el padrón. Bueno, esperen un poquito. La última cortita le pregunto a Romina. Me preguntan en el caso de estudiantes, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener? Por ahí, ingresar recién este año, no estás muy al tanto de cómo es todo el proceso ni de los requisitos que tienen que tener. Sí, como estudiantes tienen que haber rendido al menos dos materias. Bien. Sí, para quienes cursan carreras que tienen materias cuatrimestrales. Y en el caso de tener materias anuales, al menos una aprobada. Ah, bien. Con esto, digamos, que cumplen con la regularidad para poder participar. No ser regular, no ser alumno regular, digamos. No, pero haber tenido con estas condiciones. Ah, bien, bien, bien. Sí, si rendiste alguna materia durante, digamos, el transcurso del primer cuatrimestre, se supone que sos regular, ¿o no? Sí, 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 claro. Bien, ahí está. Bueno, igual vamos a ir de a poquito dando toda la información para difundir en los distintos estamentos y demás. Así que de acá hasta fin de año seguro no vamos a ver mucho acá con la gente. Y les agradecemos porque es la oportunidad, es el ámbito donde podemos difundir. Sí, sí, democracia siempre, que podamos celebrar elecciones, creo que podamos elegir a todos los representantes, rectorados, direcciones de carrera, y acá algo que no era común, ¿no? El último estatuto de la UNLAR modificó esto, ¿no? De permitir que quien dirige tu carrera lo puedas elegir vos. Creo que, bueno, se abren las opciones de elección. Totalmente, tenemos que aprovechar eso, tenemos todas las herramientas, así que, bueno, a participar y a poner un granito de arena también a todos los miembros de la comunidad universitaria que también quieran ser elegidos y, bueno, los que quieran elegir, por supuesto, también. Así que eso, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, estaremos nuevamente volviendo... Nos vamos a estar ahí hinchando con información, seguramente, pidiéndoles eso. Seguramente. Bueno, muchas gracias, Romina Brúcula, presidenta de la Junta Electoral, y Gonzalo Santillal, subsecretario de Graduado Rectoral, hablando sobre las elecciones en la UNLAR.